Es un fracaso, es un fracaso. Y le iba a decir que se requieren tres cosas que él no tiene, de verdad que él no tiene, para resolver el tema. La primera es cabeza, inteligencia, para ser el equipo más capaz de expertos y de especialistas, para ser una verdadera estrategia, con sustento científico, con capacidades, con apoyo a policías municipales, a policías estatales, a policías federales, con recursos. Le quitó a Fresnillo el fondo minero, 800 millones. Imagínense Fresnillo, lo que haría con ese dinero en la policía, en la seguridad. Le quitó a los municipios, los seguros, el dinero para seguridad pública. Entonces se requiere inteligencia, se requiere corazón, se requiere ponerse en los zapatos de las víctimas. ¿Qué hizo? Claro. Por eso, policía municipal, estatal, y una policía nacional, vamos a llamarle policía nacional. Corazón. ¿Qué hizo con los jóvenes, con las mamás de los jóvenes de los altos de Jalisco, que murieron de Lagos de Moreno? Burlarse. Se burló, no oigo, que no oigo, y contó un chiste. ¿Por qué en sus dos horas de mañanera no le mandó un pésame a los padres de estos jóvenes? Porque no tiene empatía con la gente. El presidente no les fue a dar el pésame y no les fue a dar la cara. Pero eso sí, desde la mañanera, muy valentoncito peleándose conmigo, muy machito, ahí así. Pero para ir a ver a las mamás, no tiene las agallas para hacerlo. Y lo tercero que se requiere, en femenino, y ustedes se imaginan el masculino, en femenino se requieren ovarios. Esos que sí tengo yo. Esos ovarios para aplicar la ley. Para el que te haga la paga. Nada que abrazos. Aplicar la ley, mano firme. Mano que meta orden. Vean lo que está pasando en Michoacán. La delincuencia apropiada del limón y del aguacate. Y es una zona sin control. O bueno, ¿qué les cuento aquí en Acapulco? ¿Qué les cuento? Entonces...